¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque queda poco Las escaleras súper estiradas Este nivel no lo habré hecho En el pasado Creo que no Pero seré hijo de la gran puta Atácame, pero no me tires Vale Ahora Claro, que me ataque, vale Sí Pero que no me tire, tío Son dos niveles Este nivel de autor Pero vamos, que ambos son muy cortos Que yo sepa al menos Ya tenemos que estar con las camaritas De los cojones La única razón por la que me molestan Tanto Es porque no se pueden quitar Son fijas Eh, por eso me molestan Si no, me daría igual En Tomb Raider 1, 2 y 3 Estas cámaras se pueden quitar Pero aquí no Normalmente en el Tomb Raider 4 no Pero bueno Aquí al menos Tenemos el salto con giro de nuevo Menos mal Que no lo teníamos en el nivel de Llegas de Dragon Parte 1 Y es un movimiento básico No hay que andar modificando nada Para el salto con giro Es un movimiento que está por defecto No se tiene que quitar Si me dices que hay que hacer Ingeniería inversa Para poder ponerle Un movimiento de Salto con giro Pues bueno, vale Pero no hay que hacer nada Está por defecto en el motor Así que autores No quitéis el salto con giro No, os cuesta nada De verdad que no os cuesta nada Os lo prometo Que he jugado ya más de 2.000 niveles Os lo prometo El salto con giro No, no, no Se debe quitar Creo que hay una escalera sin marcar ahí Puede ser Aquí Sí Lo suponía, tío Esa escalera sin marcar No, no, no Ah, pero esto Es un secreto Yo que sé A lo mejor la puerta se abre Al acercarnos Buah Oh, me dejé una palanca antes Vale, vamos a probar a ir para allá Por si acaso Por si acaso Acercándose Se abre la puerta No sé Si es viajero Este nivel no sé si se puede completar A ver No Esto no se abre Al acercarnos Ay, Dios mío Reaccionaba tarde la palanca Fuck you Tú Reaccionaba tarde la palanca Qué forma Qué forma Tonta De perder el tiempo Porque ahora hay que repetirlo Esto Vale Vale Ese era primer nivel Templo de Natla Que me encanta Me dispara a alguien Y al instante Acaba el nivel Es No Este RLE Señoras y señores Este RLE Templo de Natla Está empezando a sonar que este nivel doctor ya lo he hecho, eh Uy ¿No se puede recargar? No sé por qué me está empezando a sonar que este nivel ya lo hice Hostia Vale, se va a morir Pero lo voy a buscar por si acaso, en Datla Retour se llama Espérate, espérate, espérate No, no lo, en el canal no lo he hecho Oye, ya ¿Puedo recargar? ¿No? Yo, no se puede recargar a menos que no hagas ese menú ¡Ay! Bueno Esto va a ser muy incómodo de jugar, pero bueno Me cago en Dios, no quería cargar eso Yo solo quería llegar aquí y ya está Tanta puta complicación por algo tan simple Pero bueno, parece que el nivel está bastante dañado Me cago en la puta, sube, eh Vale ¡Chúo! ¡Chico! Vale, no parece haber nada a simple vista A ver si esto te mata Vale, y tienes que leer aquí O sea que si recargo la partida O me mate Craseo Buah, como lo he hecho para de menos Un salto con giro ¡Qué bien! Pero hombre, no me quites cosas básicas Tampoco no me gusta No me pondo No me voy a que no me janezure ¡Suscríbete! ¿A que va a ir la llave en donde debería de ir un cartucho? Espérate. Me parto el culo, tú. Espera, espera, espera. Uy, no. No. Vale, pues ¿dónde va? ¿Dónde va la llave? No sería la primera vez que veo que tengo descabellado, ¿eh? Que una llave vaya donde un trozo de cartucho. Bueno, donde un cartucho entero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo ahí, al fondo. Hay algo ahí. Mierda. Vale, espera, espera. Ya sé cómo llegar. Ahora falta que lo debemos sin tener que cargar mucho, ¿no? Solo me tengo que tirar por aquí. Ay, ay, ay. Ay, oh. Perdientes ilegales. Me cago. Espérate. ¿Yo? Ehhhh. ¿Qué pasa? Ehhhh. Ehhhh. Esto... hay que curarse. O ya estaba curado. Ay, estaba curado Y me he matado aún así, perfecto Tengo que llegar ahí Tengo que llegar Tengo que saltar antes No, al final este nivel va a durar más de lo que pensaba Pero por los problemas técnicos que tiene Vale Vale Ay no, me quedé atascado aquí Voy a la cámara tío No Ay mi madre No sé cómo coño me he logrado colar al final Pero bueno Dios este nivel es un auténtico desastre En serio está el cartucho aquí Sí, pero si me meto así aquí no puedo salir Dios Pero chiquita era de olla de nivel tío No, pero es que así no me tenía que meter Así no me tenía Nada, vamos a mirar la guía Espera WPIT ¿En serio es ahí? Pero si me metí antes ahí no hay nada No Me metí antes ahí no hay nada Se supone que la cerradura está en el hueco de la izquierda Aquí Pues no mire bien En fin Puto ciego de mierda Esto podría inundar la zona quizá Dios Pues la movida que me he marcado antes para llegar El bugazo que provoqué antes para llegar Dios mío El bug más intenso Tío, tío, me he marcado ahí Solo a mí se me ocurren estas idioteces Como si el nivel no estuviera Con problemas Voy yo y le creo más problemas todavía Es que me encanta cuando ocurre esta mierda Hostia puta Bueno, ahora sí Ya tenemos el cartucho Creo que ya está Creo que ya no hay más nivel Es de insertar el cartucho y ya se acaba Pero me atascó que me he metido por la llave Ha sido bárbaro Creo que es insertar el cartucho y termina Sí Sí, 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 sí Ok, espero que os haya gustado Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Yo qué nivel más bugueado Y es que el bug que he provocado ahí Al meterme en esa zona con agua Ha sido una risa Interesante Adiós 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 Adiós